La empresa Royal Bird ha comenzado con la instalación del nuevo césped natural del polideportivo Rey Juan Carlos I. Este martes por la tarde llegaron los tepes y los operarios comenzaron inmediatamente con su colocación, una labor que se espera pueda estar concluida como máximo el próximo viernes 25 de octubre. El objetivo es que la instalación se pueda estrenar en el partido de Copa del Rey, que el deportivo manchego disputará el miércoles 1 de noviembre a partir de las 5 y media de la tarde frente a la antequera. Por lo tanto, el partido de liga de este sábado ante el Vélez se volverá a jugar en el municipal de Miguel Turra con objeto de dejar pasar unos días para que el nuevo césped se asiente y agarre a la tierra. El manchego, por cierto, ya ha publicado los precios y ha puesto a la venta las entradas para el encuentro de la primera eliminatoria copera. Los socios tendrán prioridad y podrán retirar sus localidades desde este miércoles de manera gratuita para el abonado protector y con un coste de 10 euros para el abonado general. A partir del viernes se podrán comprar las entradas para el público general por 20 euros. Los menores nacidos antes de 2008 pagarán 5 euros y los nacidos después podrán entrar de forma gratuita.